hola qué tal espero se encuentren muy bien en esta ocasión quiero compartirles el vídeo de qué hay en mi estuche y sin demora empecemos bueno este es mi estuche que uso para mis clases de la universidad y así se ve es de la marca yolo you only live once aquí se puede ver y es como con formas de estrellas de diferentes colores y con un borde rosado y la parte del zipper también rosada y por atrás tiene este este rectángulo blanco donde se puede poner el nombre de la persona el dueño del estuche la escuela y el teléfono en mi caso yo solamente le puse mi nombre aquí está y lo primero que podemos ver al abrir el estuche sería mis resaltadores que utilizo para resaltar mientras escribo tengo estos cinco que son de estabilo en primer lugar este rosado y luego este amarillo después este verde como verde limón este otro tono de amarillo pero que al resaltar es como un poquito anaranjado y finalmente este rosado y finalmente este rosado que es como con otro tono de rosado y si seguimos viendo que hay en el estuche podemos ver que hay bar tengo varios lapiceros a ver si los saco todos de una sola vez bueno tengo estos dos de big si son buenos así a ver si se ve si de big además tengo estos tres y este color son dos colores azul rojo y negro también tengo esos y además este que también es de paper mate es muy parecido a este lo único que este es con tapa y este es como que es sin tapa que se guarda bueno haciendo clic aquí ya esos serían los los lapiceros los principales que utilizo y de repuesta y por otro lado tengo estos que son como 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 de felpa aquí se puede ver tengo uno verde uno azul clarito azul oscuro negro y rosado esto los utilizo para cualquier anotación o en el caso de matemática o cualquier otra asignatura que lo requiera igualmente tengo estos bueno primero tengo estos dos lápices a ver cómo se ve así ahí está de estabilo también que son de color marrón y tienen la borra de color blanco estos son me parecen son de carbón que no son de grafito y este es de mape es naranja con gris y es es muy bueno casi no 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 es social aquí esta parte al escribir también tengo este que es de... bueno no recuerdo de que marca bueno si aquí esta paper matte de 1.3 es bien grueso a ver si se ve ahí es grueso y esta borra si es una borra de verdad y es bonito porque tiene forma de lápiz aquí si se le quita la borra pues ya se pueden colocar las minas aquí finalmente con los lápices tengo este portaminas que es de color negro y si se le quita esta tapa bueno a veces bueno se quita con todo pero si se le quita la tapa se puede ver que tiene una borrita negra y este es de 0.7 es no tan fino pero si es un poco fino hablando de las borras tengo estas esta es de estabilo ya está un poco gastada y hasta este mape que es como con forma de lápiz donde se puede ir bajando a medida que lo vamos usando para borrar por ejemplo cosas pequeñas que no querramos borrar con la borra más grande ah bueno no les había mostrado esto que serían las minas de el portaminas de 0.7 y las minas son de estabilo también tengo estos bueno este es un corrector en seco es de la marca Artesco trae mucha cinta y a medida que lo voy usando pues se va enrollando en esta parte esta parte ya está muy enrollada y ya queda poquito y este sería otro corrector o liquid paper pero en líquido este que es en seco es muy útil en el caso de que estemos llenando un examen que necesitemos que seque rápido en este caso es instantáneo porque no se seca pero es muy útil para eso cuando necesitamos tiempo tengo este sacapuntas que es de mape tiene forma de abeja y me gusta porque es grande o sea al destaparlo me puede contener mucha basura de lápiz aquí y así no tengo que constantemente ir a botar la basura de zafacón entonces por eso es muy útil y me gusta que sea de este tamaño ya terminando tengo este estos post-it pequeños para anotar cualquier información que quieras recordar tenerla presente ahí pues lo anoto se puede colocar en el cuaderno o en cualquier superficie donde sea visible e igualmente estos que son como unos post-it también pero son como para resaltar cuadernos en la orilla de los cuadernos o de los libros para separar y saber que en ese punto específico queramos ver determinado tema pues en mi caso yo tomo por ejemplo uno rosado lo tomo y lo coloco en la orilla de mi cuaderno para resaltar algún tema en particular y también se le puede escribir por encima para colocar pues alguna nota por ejemplo ojo importante o algo que simbolice el tema que queramos buscar de manera rápida y por último sería esta regla que es de mape es como rosadita morada sí y lo bueno de esto es que es elástica y es bueno porque al estar en el estuche no se va a romper porque es elástica y que usualmente las reglas se rompen al estar en la mochila en los cuadernos o en el estuche y por eso es que es tan práctica me gusta mucho la verdad y bueno ya eso sería todo lo que hay en el estuche por último quiero compartirles bueno lo que tengo en este estuche aparte que serían mis marcadores de pizarra que lo utilizo cuando tengo que dar clases bueno tiene la forma de la cabeza de una jirafa y es muy práctico aquí lo que tengo es mi borrador que es de la marca pelican es muy suave y es muy bueno para borrar en las pizarras blancas que es donde yo lo utilizo y dentro de mis marcadores la mayoría son de estabilo también tengo estos azules que a medida que se me van gastando pues los voy reponiendo aquí están azules y estos negros son muy buenos de muy buena calidad y duran mucho este verde y este verde para resaltar en mi caso como de clases de matemática pues para resaltar un punto en una recta por ejemplo una coordenada y así sucesivamente este rojo este rojo que es de la marca pelican que también es bueno para alguna circunferencia y resaltar en general en la pizarra y tengo este que no esta pizarra es permanente de sharpie que me gusta en el caso de que quiera escribir algo y que tenga una buena visión que al escribirlo se vea bien pues utilizo este negro que tiene la punta biselada y este lapicero lo tengo para escribir cualquier cosa y eso sería todo lo que hay en este estuche transparente y bueno eso sería todo por el momento si te ha gustado el vídeo por favor regálame un me gusta suscríbete para que te sigan llegando vídeos del canal y por el momento lo dejamos hasta aquí nos vemos en un próximo vídeo y